Vamos a meternos en la carrera del TC. Porque hubo polémicas. Hubo una polémica. Que cuando uno mira todo, dice, bueno, no hay polémica. Pero... Algunos la siguen discutiendo. Algunos la siguen discutiendo porque recordamos que cruzó la línea de meta el Torino de Landa, pero quien terminó ganando fue el Chevrolet de Diego Cienti. Ni Ford ni Dodge, que eran las marcas dominantes hasta acá. ¿Y de quién era? De Torino y Chevrolet, los que faltaban a parecer. Bueno, Toyota había mostrado el potencial. Bueno, ni Dodge ni Ford. Iba a ser la fiesta para otras marcas con... Y va a ganar Chevrolet. Decilo, entonces. Encarburando, mira el triunfo de... Hoy va a ganar... Cientini. ¿Eso fue antes hoy? No, antes. Ya, bueno todavía. El optimista de Chevrolet, la visita estelar de Agustín Canapino y también la visita de Marcos Di Palma. Que trabajó muchísimo Agustín. Con su hermano. Presidente. ¿Quién dijo Presidente? ¿Eh? ¿O no? Ahora es que hay que cargar, hay que correr. Hace una buena recarga. Está en equipo. Tiene que formar bien. Con buena práctica de cambio de recarga. Chao, gracias. ¿Qué imaginás en este momento? No, más que nada atento al viento. Creo que esto, en principio, me puede ayudar un poco. El viento de frente nos complica. Sabemos que el Chevrolet es rápido en la recta y si agarra mi succión puede complicar. Así que la idea es aguantar la primera posición sobre Cientini. Es una carrera muy, muy larga. 40 vueltas que, bueno, no estamos acostumbrados a que los autos se desgasten tanto. Y encima con recarga de combustible. Así que hay muchas variables que van a definir, pero bueno, apostamos a tener un buen ritmo. ¿Te sacás el problema de encima rápidamente o depende? Y creo que va a ser rápidamente, pero bueno, va a depender de las primeras 15 vueltas, como vaya la carrera. Es una carrera larga, por eso creo que nadie va a arriesgar más de la cuenta en la alargada. Son 40 vueltas, hay una parada en boxes en el medio, así que creo que hay que ser inteligente y no arriesgar de más en las primeras vueltas. ¿La idea es parar rápidamente y sacarse el problema rápido? Sí, porque no sabés después si llegás a estirar cuándo va a haber una intervención de Prescar o alguna situación que pueda ser complicada. ¿Sumar, ganar, las dos cosas? Sí, se puede ganar. Si no, sumar. Sabemos que estamos en una etapa regular, una carrera larga, de las especiales donde nos ha tratado bien. Esperemos tener el auto como para avanzar y buscar ese triunfo. Me preguntaba porque ya sacó un cálculo de cuánto va a demorar en boxes y en función de eso va a ser la estrategia de cuándo va a entrar, según la diferencia. Me escuchó en la nota anterior. ¿Vos me la podés contar? Esto sale el lunes, barra martes. No, 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 es que no tenemos una receta de cuándo entrar. Dependemos, digamos, de mi cálculo es vuelta 11 o 12, ver si entró o no entró el auto de seguridad. Y después, la realidad depende de eso y de ver cómo viene el grupo en general. Porque yo, junto con Masacanes, somos uno de los pocos que están en el grupo B, que somos los primeros en el traje. El análisis de Mariano Bono para una fecha especial, Mauri. Larga carrera. Sí, que coincido con lo que decía Julián fuera de micrófono cuando charlábamos. Una de las carreras más interesantes de las especiales que ha tenido el turismo carretera, esta de TOE, porque pasaron varias cosas, hubo mucha pelea por la punta. Primero Rossi, que fue el dominador de una primera parte, inclusive hasta después cuando hizo la recarga de combustible, volvió a tomar dominio de la competencia. Un gran trabajo de Diego Ciantini, una carrera de menos a más, pero tremenda, de Marcos Landa con el Torino. Y fue entretenida porque fueron pasando cosas. Acá, por ejemplo, un Diego Ciantini que lo buscó permanentemente a Rossi, que lo fue zigzagueando en gran parte para que no aproveche la succión. Ariel Lucesoli y el gesto, ¿no? Cuando casi lo pierden en el Curbón, el bochita Ciantini, que hubiese cambiado un poco la historia. Acá la pelea de dos de Chevrolet, Ledesma y Rizzati. Gran trabajo de Caíto Rizzati durante todo el fin de semana. Un abandono, problemas de transmisión en el auto de Santi Mangoni, que no sumó en esta oportunidad. Y acá una gran maniobra por afuera, aprovechando la succión, Werner, sobre Julián Santero, que después Santero se iba a recuperar y le iba a devolver la maniobra también por afuera. Y acá el susto, ¿no? De Juan Martín Truco. Una goma, ¿no? Sí. La goma de los traseros derechos. En el fondo de la recta que se lleva a muchísima velocidad. Ahí tenés, la devolución de Santero. Parar con Werner. Y acá comienzan las detenciones. Werner que se manda a boxes, detrás Massacani. ¿Cómo entró Werner? ¿Cómo está esa entrada? Sí. Bueno, ahí van las primeras paradas. Había que cargar el combustible. Eso era lo que pedía el reglamento particular de esta carrera. 40 litros. 40 litros. Sí. Massacani que hace una parada priorita, Werner que sale adelante, tal como entraron. Exacto. Cámara de carburando, esta. Y el bocha que empieza a tejer dentro del JP Carrera. La carrera de su hijo. Porque no estaba Guillermo Hortelli, que es el director deportivo. Ni tampoco Gustavo Olema, que estaba en Salta. No. En algún evento. Presten atención a Rossi cuando quiere volver a la pista. Casi tiende a parársele el auto. Escúchenlo. Y en esa quedadita. En esa quedadita donde casi, casi, en la calle de Boxis, Diego Ciantini le saca el primer lugar. De hecho, está este pequeño Rossi. Que Ciantini lo minimizó. Dijo, bueno, estaba bien hoy en Carburando Radio. La prioridad era de Rossi. Siempre en el TC es del que sale. Del que sale. No del que viene circulando, a diferencia de otras fiscalizaciones. Y acá aparece la polémica. Va por afuera. El auto de Marcos Landa, el Torino. Por adentro, Diego Ciantini. Ahí vemos un manericero sin nada. Y este, que va a aparecer ahora, sí tiene la bandera amarilla en alto. Por ahí ya en el JP se empiezan a preguntar. Ya estaban con la información porque hoy lo manifestó. Ahora vamos a ir a la polémica. Lo manifestó Diego Ciantini, digo, ¿no? Que le avisó al equipo en dos oportunidades que lo había superado. Landa con bandera amarilla. Un Landa con un potencial tremendo. Tremendo. Que no pudo ni sostener primero Ciantini ni tampoco Matías Rossi hasta que el motor dijo basta. Se pierden, van quedando muchos puntos en el camino. Apenas tuvimos la rotura del motor. Sabemos que el TC previa mucho llegar, la regularidad. Y en el caso mío particular, que también mirando un poco todo el global, tengo algún conflicto de fecha en Brasil, en el TC. Entonces puede ser que alguna fecha no esté. Y bueno, al tener estos malos resultados por abandonos en posiciones importantes, uno pierde mucho, ¿no? Porque en Viedma veníamos ganando, acá segundo y eran puntos muy válidos. En principio son dos fechas las que le coinciden con el estocado brasileño. Por eso dos abandonos más las dos que no va a estar. Son cuatro de diez. Exacto. En la que no sumás. Acá se ve que le llega el mensaje a Trota. Muy sobre la marcha. Tenía que hacerle cinco segundos de diferencia si quería ganarle. Y no descansó. Cuatro segundos y moneda, ¿no? Sí, sí. ¡Vamos, vamos! Y el festejo del Bocha que todavía sigue llorando a esta hora de la noche, ¿eh? Que el Bocha desde un primer momento estaba convencido de la situación. Por eso le dice, vamos, festeje, festeje y ganamos. El resto estaba ahí esperando a ver qué pasaba, qué se definía. Pero en definitiva quien terminó festejando es este jovencito que comienza a recorrer lo que será un largo camino dentro del TC. Ganador número 219, recién lo dijo Juli García en el historial del turismo carretera en 1.300 competencias. El Bochita que festeja con el auto de Agustín Canapino, el que era del año pasado, ¿no? Y en un momento en el que Chevrolet estaba preocupando por la situación de las dos primeras fechas lo mismo que sucedía con Torino. Y sin embargo han sido las marcas destacadas de esta carrera. Sí, viste que hubo para todos. Porque Ford ocupa el primero y el segundo lugar en el campeonato. Werner recuperó, Werner recuperó la punta del torneo. Se la había sacado Catalán Magnico en la victoria en la fecha anterior. Y ahora Mariano con el cuarto lugar, que sigue siendo competitivo, sigue siendo regular, es nuevamente el líder.